Lo que para uno nació tarde o temprano llega Algo que se cumple siempre por ley natural Y aunque hayan impedimentos que traen contratiempos no hay quien los detenga Porque todo en este mundo tiene su principio también su final Yo no me voy a morir porque hoy te dejas aprendí a tener paciencia y que esperar Lo que me duele, lo que me hiere es que tu vives sufriendo callada Que no protestas que nunca haces nada con tal de salvar nuestro gran amor Por Dios se entiende cuando se quiere hay que luchar por el ser que se ama Ya que en la lucha insistente se gana y así las cosas tienen más valor Si te maltratan y no dices nada das a entender que no sientes dolor Y pueden creer que naciste sin alma, que tienes piedra en vez de corazón Y pueden creer que naciste sin alma, que tienes piedra en vez de corazón Por eso es que le pido a su familia, más por ti que por mí que nos comprendan Si no les duele verte tan sufrida, muriéndote de pena y de dolor Porque no te permiten que decidas, tú eres una mujer ya no eres niña Tienes derecho a realizar tu vida, por algo te la concedió el creador Tienes derecho a realizar tu vida, por algo te la concedió el creador No es que yo busque ofender a nadie con mi canto Pero hay veces que es preciso decir la verdad Porque no alcanzo a entender tan raro proceder si es que te quieren tanto Tienes que tratarte así negándote el derecho a la felicidad Y es por eso que protesto y ya no aguanto, que tú sufras por caprichos nada más Porque no entiendes que tú me quieres, que soy el hombre por el cual suspiras Que soy el primer amor de tu vida, que es imposible dejarme de amar Porque no entienden y me comprenden, que yo sin ti no le siento a la vida Ningún sabor ya que es triste vivirla, porque tú eres mi bien y mi mal Que subo al cielo siempre que me miras, que lloro y canto de felicidad Y que los quiero por ser tu familia, y aunque me ofendan lo mismo me da Y que los quiero por ser tu familia, y aunque me ofendan lo mismo me da Te quiero igual que a Dios creador del mundo, como San Juan su luna, San Juanera Así como a Rosendo, Villa Nueva, y como la sabana, su folclor Como un hijo a su madre, Tomás Puro, que puede existir sobre de la tierra Y por eso mujer, tú eres mi orgullo, me place pregonarlo en mi canción Por eso es que le pido a tu familia, más por ti que por mí que nos comprendan Si no les duele verte tan sufrida, muriéndote de pena y de dolor Por eso es que le pido a tu familia, más por ti que por mí que nos comprendan Si no les duele verte tan sufrida, muriéndote de pena y de dolor Gracias por ver el video